Y en esta oportunidad convocamos a Ángela Griel, directora de los residenciales Diamante y Memory House, para que nos diga cuáles son los aspectos que llevan a que una familia tenga la seguridad y la confianza en que su ser querido está en buenas manos. Nosotros en lo que más hacemos hincapié es en la estructura de trabajo que tenemos, cómo es el andamiaje desde que la persona entra hasta que se adapta en la residencia. Hacemos hincapié en nuestra metodología de trabajo y los beneficios que le pueden ofrecer los distintos profesionales que trabajan con nosotros, ya sea el director técnico, las enfermeras, el fisiatra, la psicóloga. Otro punto importante es la evaluación de la nutricionista para adecuarlo a la dieta que vaya a necesitar ese residente. Todo este conjunto de cosas es lo que le va a dar seguridad y confianza a la familia que lo va a transmitir al residente y lo va a ayudar a que su adaptación sea mejor y más rápida porque nosotros tenemos que transmitirle seguridad de que al lugar donde lo vamos a llevar es el mejor lugar que nosotros pudimos encontrar para que él transcurra sus días, lo vengan a visitar, esté feliz, esté satisfecho, ¿verdad? Casi casi como en casa, que en principio todos sabemos que no es su casa, pero sí ellos lleguen a tener con sus compañeros un arraigo en la casa, que sea otra etapa, ¿verdad? Que ellos no pierden obviamente a su familia, que los viene a visitar, que están pendientes de ellos, pero empiezan a tener para muchos de ellos otra actividad social al estar con sus pares, porque muchos residentes realmente tienen un cambio importante al volver a retomar la actividad social, ¿verdad? Ya sea en juegos, en charlas, están más con sus pares, tener otra actividad social, que muchas veces se descubren otras cosas, ¿verdad? Es una actividad muy diferente a lo que se piensa, de que me voy a ir a una residencia, no voy a tener contacto con la familia, y muchos se llevan, muchas familias y muchas residencias se llevan una gran sorpresa porque hasta evolucionan favorablemente en su salud al tener otra actividad donde ellos puedan socialmente volver, vamos a decir, o volver a empezar una nueva etapa. Muchas veces esto ayuda muchísimo a la buena evolución de diferentes patologías, ¿verdad? Y también cambia muchas veces el relacionamiento con los hijos o con los que tenían más cerca, porque cuando vienen a la residencia se dedican a disfrutar de sus compañías, de sus mutuas compañías, y no tienen la carga de la impronta de los pañales, el que lo use, la medicación, ir a buscarlos, estar pendientes, y que de eso mismo se encarga el residencial. Entonces, al residente nuestro le cambia la calidad de relacionamiento con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? Con su familia.